Muy buenas sweeties, la Sweet California por fin ha anunciado el segundo trabajo discográfico que estamos esperando como agua de mayo porque después de ese primer single Wonder Woman que era incluido en ese segundo trabajo discográfico pues la verdad que han incrementado el hype porque suena espectacularmente bien y además es que está sonando toda la radio, es imposible no escucharla El segundo trabajo discográfico se llama Head for the Stars, ha sido de reggae velada la portada y además han dado la fecha de lanzamiento que es el próximo 18 de septiembre la verdad que con muy poco tiempo, desde que era anunciado hasta el 18 de septiembre queda prácticamente nada, menos de un mes para poder tener nuestras manos ya el segundo trabajo discográfico de Sweet California pero vamos a ver como suena, tengo muchas ganas y que os ha parecido la portada, es la fotografía que he lanzado a este vídeo a mi me parece algo diferente, un poquito más adulta que la primera portada incluso que la reedición que sacaron de su primer trabajo discográfico pero vamos a ver como suena ese segundo trabajo discográfico de Sweet California yo creo que tengo bastantes ganas de escucharlo, ya sabéis que para ser informado de lo que venga surgiendo acerca de Sweet California trataremos de hacer un review de este segundo disco te aconsejo que te suscribas si aún no lo has hecho aquí abajo te voy a dejar las últimas informaciones acerca de Sweet California que hemos dado aquí en Pop News y las redes sociales a las cuales podréis seguir para estar completamente conectados a Pop News yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo, chao! Chau! Chau! Chau!